Y además, líder del Frente Sindical para el modelo nacional, la Farsa de Estudando Argentino. Bienvenido, Paz. Compañeros, la verdad que cuando me fueron a visitar al gremio los compañeros de la Sinti de San Lorenzo era decir, sí, vamos a ir, vamos a asistir, pero la verdad era una obligación, va en la cantidad de compañeros y dirigentes gremiales y la unidad que nos están marcando que tienen que llevar adelante los dirigentes a nivel nacional. Eso marca la sabiduría de los trabajadores, de los gremios del interior, que más allá de la diferencia que podamos tener los dirigentes a nivel nacional, los trabajadores parecen la misma política económica que lleva adelante este gobierno en contra de los trabajadores. Porque un camionero, un estatal, un docente, cualquier actividad sufre en estas políticas de agresión que reciben los trabajadores día a día. Un gobierno, como dijo acá el compañero, que desprecia a los trabajadores, odia a los trabajadores, porque las políticas que llevan adelante en contra de nosotros es elocuente. Fíjense que ni bien asumió el presidente Macri, prácticamente a los 10 minutos le sacó las retenciones al campo, le sacó las retenciones a las mineras, no tocó la renta financiera y a los trabajadores lo primero que quiso hacer es bajar los convenios colectivos de trabajo, poner tope a las paritarias y llevar adelante una política de no defender al trabajo argentino. Habiendo las exportaciones, ha destruido la industria como la textil, los plásticos y los compañeros del calzado. Por eso, la necesidad de tener una CNT, acá nadie vino a candidatearse, sino estamos exigiendo un congreso para el cambio de autoridades. Fíjense, compañeros, que prácticamente hace un año, cuando llegue al secretario gremial de la CNT, los compañeros de los 32 compañeros del Consejo Activo, 29 ya tenían acordada la reforma laboral con el señor Triaca. Solamente tres no apoyamos y no firmamos esa reforma laboral. Uno que está presente, el compañero Sánchez, del sindicato Peaje, otro el compañero Plaini, de Camillita y que le habla. Y en ese acto, en el Felipe Vallese, a la mañana prácticamente habían firmado el acuerdo de reforma laboral y a la tarde teníamos un acto con los compañeros de los movimientos sociales. Y ahí mismo dijimos, antes de firmar algo en contra de los trabajadores, preferimos cortarnos la mano y no entregar los derechos de los compañeros. Y así lo hicimos, compañeros, así lo hicimos, con una marcha multidimensional. Y ahí marchamos, y ahí marchamos a la Congreso Nacional, con los compañeros de la CTA, con los compañeros de los movimientos sociales, con los compañeros de la Corriente Federal y los pocos gremios que nos fuimos a la CNT y dijimos no, y no se votó esa ley de reforma laboral. Fíjense, hace pocos días, el presidente Macri, con el presidente de Francia, Macri y Macron, más o menos lo mismo, llevan adelante la misma política en contra de los trabajadores. Mientras Macri elogiaba a presidente Macron, le estaban prendiendo fuego Francia con las políticas liberales. Nosotros elogiamos en la lucha de los trabajadores franceses, que a través de la lucha pudieron frenar la política de ajuste que querían llevar adelante con los compañeros franceses. Fíjense que en ese momento el presidente Macri, envalentonado, larga el nuevo proyecto de reforma. Siempre fue su objetivo de llevar adelante una política en contra de los trabajadores. Pero somos siempre los mismos y vamos a estar siempre en la calle defendiendo nuestros intereses. Pero yo quiero decirles que lo anuncia en el G20, lo anuncia como una gran conquista del presidente. Yo le digo, vinieron los presidentes más poderosos del mundo, comieron, chuparon, se sacaron fotos y se fueron a Argentina y sigue teniendo los mismos problemas que hace tres años. Hambre, miseria y subpasión. Por eso desde acá, compañeros, exigimos al gobierno nacional, ya que no lo hacen, se quitéen un bono de emergencia para todos los jubilados y pensionados que la están pasando mal. Para terminar, compañeros, para terminar, para terminar, compañeros, creo que se fue el compañero intendente que pide la unidad de los trabajadores. Nosotros pedimos la unidad de los políticos para llevar adelante un gran frente nacional y popular. Políticos, únanse para derrotar a este gobierno que está llevando a la destrucción de nuestro país. Y en esa unidad, y en esa unidad, y en esa unidad, recordamos las palabras de nuestro líder y discutido, el general Perón, cuando decía, cuando la patria está en peligro, ningún argentino debe reunir a la lucha. Por eso, desde el peronismo, vamos a una gran paso nacional para que nosotros podamos elegir al candidato, a la candidata, para que nos lleve nuevamente al triunfo y sacar a millones de argentinos de las tantas necesidades que tienen. Felicito a los compañeros de la Secretaría de San Lorenzo. El año que viene tenemos dos objetivos. Recuperar la Secretaría para los trabajadores, una Secretaría que esté en la calle, presente en los conflictos, y recuperar el peronismo para llevarlo al poder. Gracias, compañeros, por la invitación. Muchísimas gracias, Fabio Moyano, líder de este Frente Sindical, dentro del territorio nacional, que está exigiendo a la actual conducción de la CGT, que vea un paso al costado y permita la participación de verdaderos dirigentes que se fijen en la gente. Para dar cierre a este acto, al uso de la palabra, el Secretario General de la CGT, habla para todos ustedes, Jesús Noni Monzón. Compañeras y compañeros, muy buenos días. La verdad que se pone difícil después de hablar de varios oradores que expresaron muy bien lo que viene pasando en el país. Pero bueno, algunas cosas vamos a plantear. Primero, uno tiene su corazoncito agradecerle a los compañeros municipales de toda la provincia, a los dirigentes que hoy se han hecho presentes en este acto que convoca la CGT, que no es San Lorenzo. Después de tener algo en claro, muy en claro, nosotros venimos planteando que hay una CGT nacional que tiene fecha de vencimiento hace bastante tiempo. Nosotros estábamos convencidos que en agosto cuando se convocaba ese confederal, estos dirigentes se iban a ir. Pero se iban a ir por vergüenza. Acá nadie plantea de que se tienen que ir o rajar. Me parece que han terminado siendo empleados del gobierno nacional y nosotros necesitamos una CGT de pie. Una CGT que esté como nosotros, que sea vertical, de abajo para arriba como venimos trabajando los trabajadores del cordón de la provincia con el movimiento agroal a santafestino, con los jubilados, con los desocupados y encontrar en el país una salida el año que viene con un nuevo presidente que sea y que le cambie rumbo a este país. Un presidente que se va a encontrar con muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque este gobierno ha endeudado por 100 años a este país. Y como decía por ahí Pablo, lo del G20, son todas nubes que se ven pero no hay soluciones. Son maquillajes que se van haciendo para ver de qué manera paran a los trabajadores que salen a la calle. Cuando uno habla de los medios nacionales que todos los días sale Pablo Moyano, sale Hugo Moyano, sabemos lo que pasa. Quieren parar a un dirigente como Pablo Moyano, como Hugo Moyano, que siempre estuvieron al frente de la lucha con los trabajadores. Y uno por ahí tiene una envidia sana en esto. Una envidia sana a compañeros que siempre en su gremio han defendido los derechos y como se defienden compañeros, en la calle. La única manera de seguir en esto es salir a la calle todos los días a reclamar y de alguna manera como hizo Burry ahora que sale a plantear que van a deprimir que la policía si te ve sospechoso bueno, si me encuentro en la calle me va a decir que sospechoso seguro pero bueno. No tenemos miedo compañeros. Si hay algo que no tienen los trabajadores es miedo. Nosotros estamos convencidos que el año que viene volveremos. Así que vamos a trabajar para eso. Compaeros, dejo un agradecimiento para el medio de este discurso. Nosotros cuando fuimos a Buenos Aires a hablar con Pablo que nos atendió como corresponde, como un compañero, habíamos quedado en una reunión y por ahí cuando salimos a decirlo a la pública algunos creían los que no están de este lado y no hacen esfuerzo por los trabajadores que esto era imposible, que no se podía hacer. Pero hoy el compañero Pablo es más que un compañero. Está en la lucha, está en la calle agradecerle a él, a compañeros que vinieron de Buenos Aires que lo acompañaron a él para compartir este acto. Este acto que nosotros en lo personal nos tenía sin dormir, queríamos hacer bien las cosas, queríamos compartir este momento con los trabajadores y no olvidarnos claramente de lo que está pasando en los jubilados. nosotros desde la Secretaría Regional venimos trabajando hace un tiempo con los jubilados teniendo reuniones visitando a la SACTE y la SACTE es una figura del PANI que representa a Rosario que no le da ninguna solución a los jubilados. Compañeros que han trabajado toda la vida, compañeros que han aportado toda la vida para tener una hora social y hoy se encuentran realmente desprotegidos. Yo creo que necesitamos un trabajo con todos con los jubilados con los desocupados con un montón de compañeros que han perdido el trabajo en estos tres años pero también les quiero decir al Gobierno Nacional que hay un monstruo que se está despertando que hay un monstruo que ha salido a la calle que hay un monstruo que va a estar siempre aunque lo quieran reprimir y nosotros siempre vamos a estar al frente del reclamo de cada trabajador y por ahí lo hablábamos en una mesa chica con Pablo planteando claramente que por ahí nosotros desde la CGP lo que hacemos es acompañar cada uno de los conflictos tenemos que ser respetuosos del compañero que tiene un conflicto y si pide acompañamiento ahí voy a estar así que compañeros me siento orgulloso de este acto me siento orgulloso de ser el Secretario General de la CGP de Regional San Lorenzo con un montón de compañeros que siempre están en la calle que lo acompañan que si convocamos un paro un paro vamos a estar si tenemos que parar el cordón lo vamos a parar y seguramente nos vamos a encontrar siempre en la lucha y siempre me gusta terminar compañeros para no cansar con una frase que la dijo alguien que conocía mucho más que yo y que representaba millones la única lucha compañeros que se pierde es la que se abandona no abandonemos trabajemos seriamente y en el año que viene seguramente vamos a volver al señor muchachos muchas gracias compañeros muchas gracias muchas gracias muchas gracias que se communications algunas gracias muchas gracias ¡Gracias!